Chica Óyeme, que estas experiencias a mi no me gustan, chica Es que es verdad Mira, fulana, si tú le quieres creer a Fortachón y ser una cachuda, hazlo No, no, es que no es que yo le creo No, es que yo le digo con estos ojitos que se van a comer los gusanos, chica Mira, mira, así lo secaron, así lo secaron ¿Así lo sacaron? Sí, así lo sacaron Venga acá, mi amor, venga acá Un momentito, no le peguen, no le peguen Venga acá, venga acá, suelta Venga, 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 venga acá Venga, venga Venga suavecito Venga, mi amor, venga, venga Venga, mi amor, venga, venga, venga Su público Y aquí está la mosca Y aquí está la mosca Y aquí está la mosca Que pintor para la mosca Que pintor para la mosca Y aquí está la mosca Que pintor para la mosca Que pintor para la mosca ¡Bienvenido a todo el país desde la capital de la república! Ok, y para empezar nuestra tarde musical viene... ¡Floria! ¡María, María! ¡Muchas gracias, Marco! Bueno, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con todo este público maravilloso. Ya es nuestro último día, nuestra última grabación. Así que la pasé muy, muy bonito aquí. Ok, gracias. Y ahora, ¡Flor María! ¡A bailar! ¡Floria! 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 Así es, Digger, como siempre, tan orejuda y tan sexy. Gracias, Frank, y tú como siempre, tan enano. Así es, Digger, no soy picado, no soy picado, pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo te va en el asunto de las ventas? ¿Qué ventas? ¿No ves que ahora estás vendiendo almohadas? Mira cómo llevas ese par de almohadas. ¿Qué digo, almohadas? Almohadones. ¿Qué digo, almohadones? Colchón de dos plazas. ¿Qué de dos plazas? Colchón de agua aguado. Te agarró un burro. Esa es la alegría que se vive aquí en A Todo Bar. Así es, la hermandad, la amistad, sobre todo, entre todos nosotros, los compañeros. Tranquila, morenita, tranquila, tranquila. Esa es la alegría, la simpatía de nuestras modelos. Y ahora vamos, como siempre, a nuestro concurso. La víctima aparece. Saguá, producción, perdón, permítanme un ratito para felicitar. Qué bestia, está pelada, hermano. Saguá, está pelada. Esta inocente, pero está... Bueno, bote mi cebola. Otra. Cinco, cuatro, tres, dos. En el monte, en el monte. En el monte, sí, vamos, sí. Saguá, ¿qué ya estás grabando, hermano? Hace rato. Tú vas, pues, hermano. Habla serio. Y es aquí, en este bosque, donde nuestra primera víctima, la mona, aparece. Saguá. Perdón, perdón, producción. ¿Qué pasó? Felicito, ah, felicito. Qué buen casting, hermano. Mira esa pelada, peladota, monota, hermano. Cualquier cosa, ya sabe. Le apuntan los teléfonos y después le dan el teléfono a mí para ver cualquier cosa que ve. Y así, esta mona, inocente, caminaba como caperucita en el bosque. Sin saber el peligro que le acechaba. Cuando aparece el psicópata, el sanguinario y temerario, minto, 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 minto. ¿Ah? ¿Se o nos zamanía? ¿Sí? ¿Es un póduyo? No. ¿Sí? ¿Sí?